¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Hoy les traigo un nuevo video de experiencia inmediata Si quieres experiencia feca te recomiendo que cheques uno de mis otros videos Porque este mapa es enteramente de experiencia instantánea Pero bueno, el código para este mapa estará en la descripción Para si simplemente quieres copiar y pegarlo Pero también estará apareciendo en tu pantalla una vez más metado sobre el mapa Así que, comencemos Si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por clicar en el video Y por ver este video Si ya llevas suscrito un buen tiempo También te aprecio muchísimo No sabes lo que significa para mi simplemente tenerte aquí Si eres nuevo o llevas suscrito un montón de tiempo En verdad te lo agradezco muchísimo No sabes lo que significa para mi y para el canal Simplemente tenerte aquí Y te quiero agradecer de una manera que sea que a todos nos gustan Lo cual es un regalo Bueno, sería una chance a un regalo Voy a hacer un sorteo de un pase de batalla Un skin completamente gratis A ciertas personas que estén suscritas Una vez lleguemos a los 1000 suscriptores Ya pasamos la marca de los 850 Lo cual me explota la cabeza Y no me entra en la cabeza Pero, les quiero agradecer por ese número Y una vez lleguemos a los 1000 Les quiero agradecer a todos Pues dándole Tratando de darles una chance De ganarse un pase de batalla O una skin completamente gratis Así que, si eso les llama la atención Te recomiendo que te suscribas Para una chance de ganarte un pase de batalla O una skin completamente gratis Y si eso no te llama la atención Tal vez la idea de ser el primero de todos tus amigos En llegar al nivel 200 lo haga Ya que estoy subiendo dos videos Al día de los mejores mapas que pueda encontrar No perderé nada más de tu tiempo Y comencemos Primero lo primero Me esperaré 15 minutos ¿Por qué 15 minutos? Déjame explicarte Mientras más tiempo te esperas Más experiencia consigues Pero yo considero 15 minutos lo mejor Porque uno no espera tanto tiempo Y consigue bastante experiencia Entonces yo considero 10, 15 o 20 minutos Me confundí un poco Considero 10, 15 o 20 minutos lo mejor Porque uno no espera tanto tiempo Y consigue bastante experiencia Ustedes pueden hacerlo instantáneo Pueden esperarse 30 minutos Una hora, tres horas Pueden esperarse lo que sea Pero Me encantaría saber cuánto tiempo esperaron Y cuánta experiencia recibieron Voy a esperar los 15 minutos Y regreso con ustedes en un segundo Bueno gente Ya me esperé los 15 minutos Así que comencemos Bueno, me esperé 17 Pero eso fue porque se me pasó el tiempo Si algunos de ustedes ven todos mis videos Algunos sabrán que este mapa ya lo subí Pero el creador agregó un pequeño detalle El cual es esta parte de aquí Es un código que tenemos que poner aquí en esta pared Y el código es 258 Sí, sí, sí 258 Entonces simplemente lo tenemos que presionar Por cierto Háganlo lento Que hay veces que uno se pasa Que hay veces que el botón no parece Pero si funciona Ahí está 258 Simplemente venimos aquí a la derecha Presionamos este que dice click Y ahora simplemente venimos por acá Y justo donde encontrarán este timer Simplemente Tenemos que irnos aquí en esta esquina Presionamos este botón Una vez lo presionamos Nos da de transportar de regreso Y empezaremos a ganar experiencia Ustedes, por cierto Ustedes estarán ganando más experiencia Yo ya subí varias veces de nivel Y esta es la tercera vez que hago este mapa Pero miren esa experiencia Que estoy consiguiendo Solo del primer botón El próximo botón estará justo aquí Cuando entran a esta como No sé qué decirles Esta como Aria Justo aquí a la izquierda Presionamos este botón Presionamos este botón No se le transportará de regreso Y empezaremos a ganar más experiencia Vamos a la izquierda otra vez Y en esta esquina Encontramos el siguiente botón Lo presionamos Y otra vez lo mismo Déjenme conseguir Es que no me convencen estos rifles ¿Dónde está el MK7? Ahí está Con el MK7 sí puedo apuntar Va Con el MK7 va El primer botón está justo en esta esquina El segundo está en esa Y el tercero está aquí Así que simplemente venimos Hacia esta esquina Presionamos Y una vez lo presionamos Nos teletransportará de regreso Y conseguimos más experiencia Ahora Vamos por los demás botones El siguiente El siguiente estará a la derecha De este Godhammer O el Martillo de Dios Justo aquí En esta esquina Encontrarán el siguiente botón Lo presionamos Nos teletransportará de regreso Y empezaremos a ganar más experiencia El siguiente está justo aquí Donde dice Míticas O Mythics Justo aquí en esta como Eh Justo donde estoy apuntando Tienen que ver Es por ahí Hay veces que es un poco complicado Pero justo aquí Encontrarán el siguiente botón Lo presionan El siguiente estará justo aquí A la izquierda de Achievements Simplemente Venimos aquí Presionamos este botón Nos teletransportará de regreso Y empezaremos a ganar más experiencia Para el siguiente Tenemos que venir aquí A la derecha De este mapa Morado Simplemente En esta esquina En esta esquina Encontraremos el siguiente botón Lo presionamos Nos teletransportará de regreso Y empezaremos a ganar Más experiencia El siguiente está justo en medio De estos Power Ups Y estas Granadas de Buggy Simplemente Lo presionamos Una vez lo presionamos Nos teletransportará de regreso Lo mismo de siempre Ahora Aquí a la izquierda De la bóveda Encontrarán Justo en esta esquina Encontrarán Este botón Que una vez lo presionen Los teletransportará de regreso Y empezarán a ganar Más experiencia Por cierto Si me salte algún botón Déjenmelo saber en los comentarios O encontraron algún botón Que yo no enseñé Porque yo estoy Son muchos botones Y si me salte alguno Pues no me sorprendería Pero Ahora para los últimos dos Si tenemos que bajar Y les voy a enseñar Justo donde está el primero Está justo ahí Justo en ese En esa como Casa que está debajo Así que Simplemente Caigamos Aquí Y aquí tenemos que construir Un poco Así que no se preocupen Simplemente construimos así Construimos dos escaleras Y una Dos escaleras y una rampa No Dos escaleras y un piso Ahí está Justo en la En la cima De esta como Pirámide del centro Encontraemos este botón Que no nos dará tanta experiencia Pero igual Experiencia es experiencia Y el siguiente botón Está justo cuando entran aquí Saltan Y iremos hacia la derecha Así que Saltamos Y hacia la derecha Justo aquí Si dan cuenta Ya sube nivel Dos veces este mapa Y eso que ya hice este mapa Tres veces Así que El siguiente botón Estará aquí Y este será El último botón Una vez lo presionen Nos teletransportará de regreso También si se pueden esperar Creo que es una hora De esperarse Si se pueden esperar Todo ese tiempo Para que se abra la bóveda En la bóveda Creo que también hay una moneda Que pueden conseguir Y que les dará experiencia Pero yo en verdad No recomiendo esperar una hora Yo recomiendo esperar Los 15 minutos Pero Eso se los Eso de esperar Se los dejo a ustedes Así que Eso es todo por hoy Si te gustó el video Por favor considera Dejar tu like Suscribirte Y comentar abajo Que te pareció el video Si te gusta el contenido Como este Te recomiendo que te suscribas Porque estoy subiendo Dos videos como estos Todos los días Y Te ayudaría a ser el primero De todos tus amigos En llegar al nivel 200 En nuestro nuevo pase de batalla Pero también Si quieres formar parte Te recomiendo que te suscribas Porque una vez que lleguemos A los 1000 suscriptores Estaré haciendo un sorteo Sobre un pase de batalla Un skin completamente gratis A ciertas personas Que estén suscritas Ya estamos en 800 Estamos en más de 850 personas Así que te recomiendo Que te suscribas Antes de que se acabe el tiempo Espero verte la próxima Eso es todo por hoy Y espero que tengas Un gran resto de tu día Adiós